En el periodo de vacaciones creo que ha hecho un muy buen trabajo porque ha llegado en una buena condición física, más potente, más resistente y con la misma calidad. Creo que esta temporada para él va a ser una temporada importante con más protagonismo comparándolo con el año pasado. ¡Suscríbete al canal!